Serena Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida ya sin mí Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que te quise, te quiero y te querré Que te quise, te quiero y te querré Raza de ley Con la sangre y el orgullo de ayer Gente de andar Tantos siglos sin poder descansar Burlas la ley Burlas la ley Escondiéndote al verla pasar Buen gitano Sabes temblar Cuando oyes la guitarra sonar Sabes bailar El folklore de tu pueblo natal Sabes amar Con más fuerza que cualquier otro ser Buen gitano El buen gitano es Aquel que sabe ser Gitano ante todas las cosas Andando sin volver La vista por temor A que el sol deslumbre tus ojos Con voz ronca se te oye rezar Por adiós Hablas de ti Hablas de un lugar Tierra prometida Que nunca has de alcanzar Que nunca has de alcanzar Hablas de Dios Con superstición Hablas de su paz Por intuición Por intuición No se te ve No se te ve Más que en ferias Y en algún litoral Buen gitano Buen gitano Ya no temes Al sol Das la espalda al calor, tu piel se está volviendo blanca, con voz ronca se te oye rezar tu oración. Hablas de ti, hablas de un lugar, tierra prometida que nunca has de alcanzar, hablas de Dios, con superstición, hablas de su paz, por intuición. Hablas de ti, hablas de un lugar, tierra prometida que nunca has de alcanzar, hablas de Dios. Cerca de un río Yo te vi llorar Cerca de un río Que buscaba el mar Que buscaba el mar Y una historia de amor empezó Cuando aquellas lágrimas vieron el mar Y fueron más mal Cerca de un río Cerca de un río Yo te oí cantar Cerca de un río Yo escuché tu voz Y te oí cantar Y una historia de amor empezó Cuando tus palabras iban al mar Se iban al mar Se iban al mar ¿Por qué las palabras que el viento ha cantado Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida? ¿Por qué los recuerdos que el tiempo ha borrado Son heridas que el mar ha curado Al río de la vida? Cerca de un río Cerca de un río Yo te vi llorar Cerca de un río Que buscaba el mar Que buscaba el mar Y una historia de amor empezó Cuando aquellas lágrimas vieron el mar Y fueron más mal Porque las palabras que el viento ha cantado Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida ¿Por qué los recuerdos que el tiempo ha borrado Son heridas que el mar ha curado Al río de la vida? ¿Por qué las palabras que el viento ha cantado Son historias que el mar ha escuchado Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida? Son y enseñar por ti A la vida que la jubilá Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, basta de llorar Basta de llorar, ya no llores más Basta de llorar, ya no llores más Despertarme junto a ti Despertarme junto a ti Es igual que ver el sol Como nace por las mañanas Despertarme junto a ti Y encontrarme tu mirada Es como un río de besos Es una mar nevada Es el canto de los vientos Que bajando de los cielos Que bajando de los cielos Saben besar las aguas Despertarme junto a ti Y encontrarme tu mirada Despertarme junto a ti Despertarme junto a ti Y sentirte enamorada Y sentirte enamorada Es mi sueño Mi tesoro Es mi ángel De la guarda Es la luz Es mi ángel Que lleva puerto Que lleva puerto Una embarca Dios Cansada Despertarme junto a ti Despertarme junto a ti Y encontrarme tu mirada Eso es mucho Es mucho más De lo que yo Yo me esperaba Lay, 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 lay Lay, lay Lay, lay Lay, lay, lay Quisiera hablarte de amor y solo me salen versos Quisiera decirte siempre, te quiero porque te quiero No me preguntes razón, para quererte no tengo Ni falta me hace tan poco, para quererte por dentro Te quiero porque te quiero, y no sé si eres malo bueno Quererte como te quiero, querer como estoy queriendo A veces sueño con verte, durmiendo en la misma cama Y siempre que me despierto, me encuentro con que no hay nada Sé que tienes pocos años, y sé que no tienes nada A lo que quieras atarte, y que todo aún te cansa Pero te sigo queriendo, esperando a que comprendas Que vale la pena al menos, que alguien así, te quiera Te quiero porque te quiero, y no sé si eres malo bueno Quererte como te quiero, querer como estoy queriendo Algún día al despertar, podré abrazarte en mis brazos Y entonces tú ya verás, vale la pena esperarnos Lo que te quieroview, hasta pues Pregúntale al manzano si yo te quise Pregúntale a sus ramas cómo soy Respira aquel perfume bajo su sombra Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Pregúntale a tu cuarto por las noches Pregúntale al silencio y al reloj Pregúntale a tus libros y a tus cuadros Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Aunque el jardín sigue igual el manzano está frío Aunque la lluvia llenó aquel estanque vacío Ve a ver si encuentras amor, tan amor como el mío Que entonces sí, tendrás razón Ya sé que las tormentas siempre acaban Que el agua de los charcos la bebe el sol Yo quiero que te emborraches con mi recuerdo Y si no sientes que te mueres Entonces sí, tendrás razón Entonces sí, tendrás razón Entonces sí, tendrás razón Entonces sí, tendrás razón Hice maletas, cerré mi casa Y me marché Y me marché Mi pasaporte Y mi guitarra Y mucha fe En cualquier lugar Del camino dormiré En cualquier lugar Encontrar amanecer Yo me mezclaré Con la gente del lugar Y caminaré Por un bosque sin pisar Yиться... Saudita F infrastructure Unos Unos Yo me mezclaré con la gente del lugar Y caminaré por un bosque sin pisar Llevo recuerdos como dinero y nada más Creo encontrarme en buen camino para llegar Buscaré un pajar cuando quiera descansar Y hasta puede ser que en un lecho de mujer Yo rodearé las ciudades sin mirar Y hasta bebé rey de un prohibido manantial ¿Quién? ¿Quién mejor que yo te puede querer? ¿Quién mejor que yo te va a saber borrar? Ese llanto amargo que tiene tus becas ¿Quién? ¿Quién mejor que yo sabe cómo sientes? ¿Quién mejor que yo te habrá besado? ¿Quién? María Magdalena te va a querer María Magdalena como yo sé María Magdalena ¿Quién te va a querer? ¿Quién? María Magdalena vas a encontrar María Magdalena para llorar María Magdalena ¿Quién vas a encontrar? María Magdalena María Magdalena María Magdalena ¿Quién te va a querer? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el culpable de tu sufrimiento? María Magdalena ¿Quién? Y hará tus pasos a través del viento ¿Quién dará agua fresca a tu corazón sediento? ¿Quién igual que yo te está queriendo? ¿Quién es María Magdalena? Te va a querer María Magdalena como yo sé María Magdalena, ¿quién te va a querer? ¿Quién es María Magdalena? ¿Quién vas a encontrar María Magdalena para llorar? María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? María Magdalena, María Magdalena, María Magdalena ¿Quién te va a querer? ¿Quién es María Magdalena? Te va a querer? María Magdalena como yo sé María Magdalena, ¿quién te va a querer? María Magdalena, ¿quién te va a querer? María Magdalena, ¿quién vas a encontrar? María Magdalena, ¿quién te va a querer? Recortaré las noches blancas, los días negros que hemos pasado, olvidaré. Márchate lejos, pierde tu tiempo, busca un amigo, diviértete, las gotas mojan esos cristales que nos separan, lloran también. Me quedaré solo en mi silencio, solo en mi recuerdo, solo márchate, ven a mí. Márchate lejos, pierde tu tiempo, busca un amigo. Diviértete, las gotas mojan esos cristales que nos separan, lloran también. Me quedaré solo en mi silencio, solo en mi recuerdo, solo márchate. Márchate, ven a mí, la lluvia que moja mi voz y tu piel, nos une a lo lejos, más allá del amor. Amor, amor. Amor. Márchate. Amor. 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 Un día he de partir cuando se vaya el sol buscando nuevas ilusiones y aquel atardecer que me acompañará irá guardado en mi equipaje Un día he de partir preciso libertad y despertar mis inquietudes Quiero volar Tal vez no vuelva nunca más, quizás mañana aún esté aquí es mi momento de volar Tal vez no vuelva nunca más quizás mañana aún esté aquí es mi momento de volar Me marcharé en un tren siguiendo al corazón un tren que cruce mil fronteras sin una explicación y sin decir por qué me iré a vivir mis aventuras Quiero volar Tal vez no vuelva nunca más quizás mañana aún esté aquí es mi momento de volar No, 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 no Yo tengo amores por ahí Tengo un perro sin collar y camino por el mundo y camino por el mundo como nieve que resbalar por el pliegue de tu falda Ir Ir por los campos sin vallar por senderos sin pisar por senderos sin pisar siempre en busca de algo nuevo No, 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 no Sé salpicar las esquinas y dormir en los graneros nunca me falta un sombrero Yo, no, 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 no Yo, que soñé ser ruiseñor y cuando empecé a volar se me fue haciendo de noche Yo, que soñé ser el mejor y hoy me puedo acostumbrar a vivir de cualquier forma Soy como el viento que se va como nieve que resbala por el pliegue de tu falda Sí, son mis sueños y así soy y aunque nada tengo hoy no me oiréis ningún reproche Porque soy de gente llana Sé inclinarme ante una dama y pegarle a un caballero por extraño Gracias por ver el video. 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 Me dice que no estoy solo, que tengo amigos, que vivo en paz. Me dice que no estoy solo, que tengo amigos, aunque tú no estás. Escuchaste mi voz que te llamaba. Me prometiste volver y no volviste mujer. Me dice que no estoy solo, que tengo amigos y que vivo en paz. Me dice que no estoy solo, que tengo amigos, aunque tú no estás. Me prometiste volver y no volviste mujer. Y no escuchaste mi voz que te llamaba. Me prometiste volver y no volviste mujer. A ti que buscas en el suelo la huella de los ríos. A ti que el mar se te hizo eterno al hallarlo en tu camino. A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo. A ti, este canto es para ti, pequeño gorrión. Sin nido. Sin nido. Sin nido. Dormido. Vuelas, soñando, un nido y calor, mi pequeño gorrión. Saliste un día de tu aldea buscando cariño. El sol y el día te animaban, la noche trajo el frío. A ti, que tienes un poeta olvidado en un bolsillo, a ti este canto es para ti, pequeño gorrión. Sin nido, dormido, vuela soñando, un nido y calor, mi pequeño gorrión. Dormido, vuela soñando, un nido y calor, mi pequeño gorrión. A ti, que hoy duermes en los brazos, de un amor que no es el mío. A ti, este canto es para ti, mi pequeño gorrión. A ti, este canto es para ti, mi pequeño gorrión. A ti, este canto es para ti, mi pequeño gorrión. Al fin con nido. Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía de esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar. Le vi hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando Había un retrato de todos del último cumpleaños. Una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata Y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime, abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas Me dijo, niño, no digas Que estoy llorando en mi marcha Me dijo, niño, no digas Que has visto en mis ojos Lágrimas ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? ¿Por qué te marchas de casa? Si te sigan los pies El tiempo pasa deprisa Y ya ni siquiera tengo el cariño De aquellos que quiero tanto Y a quienes tanto he querido Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Yo llevaré tu maleta Y me iré donde tú vayas Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Para estar donde tú vayas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me falta el aire Cuando tú no estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente es nadie Cuando tú te vas ¿Por qué las golondrinas van a tu balcón? ¿Por qué las aves frías buscan tu valor? ¿Por qué la niebla duerme frente a tu portal? ¿Por qué, por qué y por cuándo, por qué te quiero tanto? ¿Por qué la rosa es blanca si lo pides tú? ¿Por qué la noche es alba si te acercas tú? ¿Por qué los perros duermen frente a tu portal? ¿Por qué, por qué y por cuándo, por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué y por cuándo, por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué, o por qué y por qué te quiero tanto? ¿Por qué las golondrinas van a tu balcón? También mi pensamiento vuela siempre a ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? Un día haré las maletas y me iré sin despedir Recorreré los caminos y buscaré para mí Una casita en un monte, árboles y una gallina Una vaca en mi destino y frente a mí un horizonte Conmigo y con mi guitarra, con un vaso de buen vino Con mis inquietudes dentro, me perderé entre los pinos Si me encuentro una hormiga, no pisaré sobre el suelo Me levaré entre las nubes, por no lastimar su cuerpo Allí hablaré con los pájaros y les contaré mis cosas Y si me cruzo una estrella, yo me iré detrás de ella Así llegaré hasta ti Y aquí hasta mí tú no vienes Y veré si eres un dios, una luz o es que me mientes Yo preferiría verte en el porche de mi huerto Charlaríamos los dos, tú de Dios y yo de mí Sin túnicas ni avalorios, cara a cara, frente a frente Así me gusta la gente Y más si esa gente es Dios Y más si esa gente es Dios Y más si esa gente es Dios Todas las noches al acostarme Tengo una cita con soledad Todas las noches cuando me acuesto Me acuesto solo con mi verdad Nadie calienta mi lecho Nadie duerme donde duermo Nadie me da buenas noches, solo mi perro Y duermo con él encima para sentir que no duermo Su calorcillo me arropa y es algo que no está muerto Yo me conformo con él Eso es todo lo que tengo Todas las noches al acostarme Tengo una cita con soledad Todas las noches cuando me acuesto Me acuesto solo con libertad Y duermo mirando arriba Y duermo mirando arriba Los ojos fijos al cielo Siempre dispuesto al amor Mirando siempre hacia el techo Yo solo tengo mi fe Sé que es poco lo que tengo estar contigo Estás como mucha noche Estás como mucho Me acuesto soledad Me acuesto a ojo винoso Medial El solша ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue Sigue Pienso que tú no existes eres imaginación luces que abren tinieblas horizontes sin final tengo miles de sueños que quisiera realizar miles y en todos ellos me pareces irreal tu silencio me dice que sí tus palabras me dicen que no y mi alma encerrada en tu cuerpo me ha enseñado lo que es el amor quiero como el poeta verlo todo sin mirar siento como mis manos te acarician sin tocar si pudiera tus palabras me dicen que no y mi alma encerrada en tu cuerpo me ha enseñado si pudiera escribir de mi amor si encontrara palabras que dar formaría un poema gigante rimaría un poema de amor tu silencio tu silencio me dice que sí quiero correr por el mundo como un vagabundo sin dirección sin dirección ir ablandando caminos calzando ilusiones calzando ilusiones al fin, mundo de vagabundo, valiente y profundo, sencillo y real, mundo de vagabundo, arraigado y absurdo, mundo natural, voy a dormir emociones, voy a escuchar el adiós de mis viejos amores con una sonrisa, quiero correr por el mundo como un vagabundo sin dirección hoy en un campo de hierba, ayer en asfalto y mañana, no sé y al aprender de la gente, sembrando simiente, daré algo de mí para que así me comprendan, me ayuden y quieran, vagabundo al fin Mundo de vagabundo, valiente y profundo, sencillo y real, mundo de vagabundo, arraigado y absurdo, mundo natural, voy a dormir con las flores, voy a charlar con ratones, con aves y hermanos de frases amigas, quiero correr por el mundo como un vagabundo sin dirección y huevo y a seguir, ¡ reuse la boat! Poy councilor al fin de66, así es el baño 0 1 1 2 1 2 Oh, diña del mar, colores diferentes, mezclados en ti, embriagaron mi mente. Oh, diña del mar, quiero seguir despierto, es como pecar, dormir tus largas noches. Oh, diña del mar, eres tú tan ardiente, es como un volcán que quemará mi frente. Quiero recordar la humedad de tu beso, quiero así guardar tu amor siempre en mi pecho. Tú serás mi último recuerdo, tú serás mi almohada si estoy lejos. Oh, diña del mar, oh, diña del mar, oh, diña del mar. Con nombre de mujer, amor que es imposible, luz del amanecer. Quiero yo decirte, aunque te suene raro, tu luz y tus sombras me han enamorado. Oh, diña del mar, oh, diña del mar, oh, diña del mar, te llevo ya muy dentro. Quiero recordar la humedad de tu beso, quiero así guardar tu amor siempre en mi pecho. Tú serás mi último recuerdo, tú serás mi último recuerdo, tú serás mi sed cuando no bebo. Oh, diña del mar, oh, diña del mar. Oh, diña del mar, oh, diña del mar. Oh, diña del mar, oh, diña del mar. Oh, diña del mar.